Bueno, ¿cómo se preparaban para esta noche? Nos preparamos bien, hoy trajimos el balín infantil con un fragmento del cuadro que va a estar presentando el próximo 4 y 5 de febrero en nuestro festival en el predio de Apas. Así que vinieron a despuntar un poco las ganas de bailar antes de su festival con un fragmento del cuadro que vamos a estar presentando junto con la escuadra ecuestre. ¿Es un momento esperado este? Sí, por supuesto, la fiesta del pueblo y para nosotros es fundamental estar. Esto podríamos decir que es un poco, ¿no es cierto?, del equipo de herencia. Claro, es una de las pequeñas divisiones de todas las que tiene herencia, que se van a estar presentando, como bien decía Ivo, también en nuestro festival el día 4 y 5 de febrero en Apas. ¿Alguno de los chicos se anima a contarme cómo se siente? ¿Tienen muchos nervios, por ejemplo, cada vez que tienen que salir al escenario o ya están muy cancheros? A ver, ¿alguien me cuenta? Ya estamos cancheros. Bien, así me gusta, muy bien, así me gusta. Están cancheros. Entonces, hoy, digo, lo que prepararon, ¿cómo se llama? ¿Es un número? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué baile prepararon? Sí, herencia errante. ¿Cómo? Herencia errante. Muy bien, muy bien. Bueno, me encanta esto. Aparte, el look impecable. También esto acompaña muy bien también el tipo de trabajo que realizan y además la danza que representan. Tenemos una producción muy importante a lo largo del año, no solamente en lo que es coreográfico, sino en iluminación, vestuario, escenografía, en todos los aspectos que hacen que lleguen lo mejor preparado posible para disfrutarlo al momento que les toque bailar. Exacto. ¿Es un trabajo realmente que termina algo profesional? Tratamos de ir en la búsqueda de invertir lo mejor posible el tiempo en la edad que tienen los chicos para que de marzo, cuando arrancan las clases normales, porque ya son un ballet y bailan todo el año, pero de marzo a diciembre tengan una evolución y se nota y podamos evaluarla, que se vayan con algo que no tenían cuando llegaron. Bueno, la verdad que felicitaciones por el trabajo que realizan. Sabemos que son un ballet muy importante de nuestra ciudad, así que los felicitamos y muchísimas gracias por compartir esto que hacen ustedes dentro de una institución para afuera y para toda la comunidad. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Gracias.